Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, hoy vamos a corregir en Adobe Lightroom esta fotografía que tenemos a la izquierda y la vamos a convertir en esta fotografía que tenemos a la derecha. Vamos a ajustar el panel de básicos, vamos a trabajar con exposición, contraste, con los ajustes de presencia, vamos a trabajar corrigiendo temperatura, color, nitidez en forma sectorizada y aplicando máscaras para modificar las tonalidades de esta foto y hacerla más impactante cómo se ve a la derecha. Lo que vemos en esta imagen que fue tomada con una cámara compacta, con una Canon PowerShot G1X, la cámara que me acompaña en todos mis viajes de placer, esta cámara tiende a producir archivos con un poco de contraste bajo y si la fotografía fue tomada con una iluminación muy difusa de bajo contraste también, hay que modificar y corregir primero el contraste. Así que, como ven, aquí tenemos un histograma en forma de campana y lo primero que vamos a hacer es traccionar del histograma hacia la izquierda haciendo clic en esta zona del histograma donde dice negros y vamos a traccionar aquí y vamos a obtener los tonos negros adecuados. Y al mismo tiempo vamos a traccionar aquí en la zona de iluminaciones. Yo utilizo para esto iluminaciones y no blancos. Vamos a traccionar hacia la derecha y vamos a ver cómo la fotografía gana más contraste. Bueno, también podemos hacer lo mismo, por supuesto, traccionando negros. Vamos a traccionar sombras desde aquí abajo, es decir, nosotros podemos modificar el histograma tanto traccionando sobre el mismo histograma o utilizando los controles que están en el panel de básicos. Bien, aquí la imagen va cobrando un poco más de interés y vemos que tiene un balance de blanco bastante magenta. No es el balance blanco que queremos. Podemos seleccionar, por ejemplo, balance blanco automático. Ahí nos acercamos un poquito más, pero vamos a hacer un balance blanco a medida. Hacemos un zoom aquí. Recordamos que estas piedras eran neutras. Damos clic aquí. Quizá está demasiado cálida. Vamos a probar de nuevo aquí en esta otra piedra. Bien, y aquí tenemos un resultado que nos gusta más. Un poquito más agradable. Igual está un poquito cálido, así que le vamos a dar un toque muy pequeño hacia el lado frío. Bien, y este es el balance de blanco que a mí me interesa. Vamos a hacer ahora el encuadre. Vamos a ir a la herramienta de superposición de recorte aquí arriba. Damos clic y vamos a tomar la opción uno por uno para producir el cuadrado de Instagram. Para ver mejor la imagen, presionamos la tecla L una vez y obtenemos una visión fantasma del resto de la interfaz y L otra vez y vemos solamente la imagen. Vuelvo a presionar L y vuelvo a presionar y tengo la visión fantasma para orientarnos un poquito más. Bueno, y aquí vamos a encuadrar, vamos a evitar todas estas cositas que distraen acá, este arranque. Aquí puede ser. No sé si incluir parte del agua o no. Vamos a dejar este bordecito de agua, el bordecito de arroyo aquí. Evitamos este lateral con construcción y aquí tenemos el encuadre que más nos gusta. Bien, presionamos L de vuelta, L de vuelta y damos clic en hecho y ya tenemos nuestra fotografía encuadrada. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, primero yo lo que quiero es realzar la imagen de esta casa, esta casa abandonada. Entonces voy a crear un degradado radial. Este degradado radial lo voy a colocar aquí en el centro con una imprecisión muy grande. Vean que el desvanecer aquí es de 1 y el borde es duro y aquí el desvanecido es de 75 más o menos. Vamos a aumentarlo acá. Yo lo giro un poquito, trato de que siempre estas máscaras sean imperfectas. Lo verde va a ser lo que va a recibir la modificación, por supuesto. Y entonces lo que vamos a hacer es invertir la máscara porque a mí me interesa trabajar sobre el exterior de la casa. ¿Ok? Bien, estamos aquí y vamos a reducir entonces la exposición y vean cómo la casa toma mayor presencia. ¿Ven? Ahí la bajamos un poquito y bueno, ya tenemos un resultado un poquito más interesante. Ahora vean que esto está muy enfocado aquí adelante. Lo vamos a reducir muy poquito el enfoque, muy poco, para dar una sensación. Vean abajo. Vamos a hacer un poco de zoom. Vamos a mover aquí y vean cómo aquí quito la máscara y está enfocado y claro. Y aquí colocando la máscara está desenfocado y un poquito más oscurecido. Bien. Vamos de vuelta a la máscara quizá no tan oscurecido en las sombras. Podemos bajar iluminaciones. Ahí estamos mejor. Bien. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a trabajar con los laterales de la casa. Me interesa que se vea el frente de la construcción con más presencia que el lateral para hacer una especie de arquitectura un poco más expresiva. Vamos al degradado radial y vamos a producir aquí en el frente de la casa un aumento de la exposición aquí. Y vamos a crear una nueva máscara una máscara radial nuevamente y vamos a crear este radial que lo vamos a agrandar lo vamos a extender aquí le vamos a modificar el desvanecido para que desvanezca un poco más. Esto va a ser donde vamos a aplicar y lo que vamos a hacer va a ser bajar la exposición ahí. Vean que aquí bajamos la exposición y ahora podemos ir a la máscara del frente y podemos aumentar un poquito más la exposición. Aquí también le podemos dar más textura le podemos aumentar claridad para que tenga más entidad. Vamos a hasta aumentar un poquito de borrar neblina aumentamos la exposición y ahora vamos a tocar un poco la temperatura para hacer el frente un poco más frío un poquito más frío. Bien volvemos al lateral estas idas y vueltas son muy comunes en este tipo de ediciones y bajamos iluminaciones y también hacemos un poquito más cálida esta zona. Volvemos al frente y aclaramos y aquí ya tenemos un resultado mucho más interesante. Vamos a crear ahora una nueva máscara una máscara de degradado lineal y vamos a trazar aquí en la parte inferior para trabajar sobre esta zona y vamos a reducir el enfoque en esta zona. ven aquí hemos reducido el enfoque ven que está más fuera de foco y vamos quitando foco en la parte inferior en la parte cercana a cámara y aquí tenemos este desenfoque creado en la parte inferior de la fotografía. Es muy suave pero ayuda a concentrar la visión en la imagen de la casa. No nos vamos a olvidar de ir a corrección de lente y activar quitar aberración cromática y activar las correcciones de perfil para tener un mejor rendimiento de nuestro lente. Vamos a ir a efectos y en efectos vamos a seleccionar la viñeta para oscurecer un poquito alrededor. Aquí la tenemos. Vean que la viñeta lo que nos hace es o nos genera un halo blanco alrededor o nos genera un oscurecimiento como si fuera la viñeta de un lente antiguo que es un poco el efecto que nosotros queremos crear. Bien, ahora podemos editar la máscara oval de arriba. Bien, y aquí tenemos la imagen de la casa con un poco más de impacto, un poco más de atractivo y de misterio. Vamos a revisar la parte de color. Vamos a ir a el panel de tono, saturación, iluminancia y dando clic en el ajuste interactivo que nos permite modificar mediante arrastre en la foto los tonos nos vamos a dirigir aquí al verde. Podemos hacer un verde más amarillento más otoñal o un verde más azulado. Vamos a ir un poquito hacia el lado otoñal. Vamos a ver estas maderas sobre todo esta madera de aquí abajo para mí está un poquito roja. Vamos a irnos al ajuste interactivo y vean cómo desplazamos los controles. Aquí no está tan rojiza sino pierde ese tono rojizo y se acerca más a un tono más amarillento. Bien, y aquí el paisaje completo se hace más natural. Damos una revisión a intensidad a ver si nos gusta con un poco menos de intensidad o con más. Esto es al gusto de cada uno. Hay gente que va a preferir esta edición de intensidad y gente que va a preferir esta edición de intensidad. Eso es al criterio de cada uno. A mí me gusta bajando un poquitito nada más la intensidad. Y aquí tenemos a la izquierda la fotografía editada y a la derecha la fotografía a partir de la cual creamos la edición. Bueno, espero que lo hayan pasado bien y nos vemos en el próximo tutorial. ¡Gracias!